Yo soy Pepa la cuerita, este es el cerdito que viene ahí, es mi hermanito Joe ¡Mamá huevo! Ella es la cuero de mamá cerdito ¡Aaah! Y este es el bucarrón de papá cerdito ¡Coño, rojo! Profe, me estoy cagando Muévase, muévase, ten la punta ahí Como yo me cague arriba la guagua No me diga nada, mamá te diga ¿Qué le digas? ¡Diablo, pero tú no podías cagar en tu casa, maldito muchacho! Ven, siéntete aquí, ven, coño Profe, yo no puedo correr Y para la próxima, cague en su casa, soy yo ¿Qué pasa fue? Mi papá te va cagando Profe, yo me quiero sentar con usted Eh, no, usted es negro Y los negros se quedan atrás Pero ven acá, conejo del diablo Yo le tengo una pregunta ¿Cómo ustedes se comen esta maldita vaina? ¿Y qué zanahoria, esa vaina del diablo? Lo que sabía mierda, eh Oh, barrana del diablo Pero tú lo que tienes que ir Te ha comelodo pa' tu casa, alamber pa' tu casa Si esto sabía mierda Porque a ti nadie te está obligando Miren, la verdad, yo estoy salto de esta mierda Me ayudó a comer pica-pollo por ahí por la calle Oigan, ¿qué es lo que? Eh, primero que llegue a la meta Le huele un pica-pollo Y dos piedras chinas ¡Era loco, eso me lo huele a ganar yo! ¡Más en el mongolo, tírense! ¡Sí, pica-pollo! Manito, ven, dale, ven Para tener pica-pollo Dos piedras chinas, ¿tú no quieres? Es más, si te tiras todo el culito Ahorita de la noche Que me lo metan a la pica-pollo Ay, Dios, vea, bendita capitaleña Ya voy, coño Mamá te vas a ir a por eso ¡Wiii! Ok, ya cumplí el primer reto Esto es fácil Ahora falta el segundo reto Que va a ser más difícil Así que vamos al flow Pica-pollo y piedra china Tengan cuidado Que por ahí hay una vaina Que se llama Dica el bajo a boca del diablo Y vengo ahora Jame a comprar un par de pan Con jefrasco ¡Wooow! Yo les dije a ustedes Que el primero era más fácil Pero este es más difícil Porque es una piedra china Es un pica-pollo, eh, coño Este viejo es tramposo Se lo pusieron más difícil Pero va a pasar como quince ¡Vamos a parar con otra palabra, coño! La regla es El que se caiga en la piscina Lo descalifico Y se lo meto yo de una vez ¡Uuu! Los muchachones Activos que los... Espérate, 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 espérate Pero... Esta imagen no tiene calidad Ve, ahora sí estamos hablando Hoy sí me burlé yo con este video En este video no estoy yo solo Aquí están El team mío completo Eh, mala mía Completo no Porque no están todos Aquí están algunos Faltan gente todavía Mira, 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 mira Mira en otro video Pa' que te mueras de la risa Mira, 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 mira Mira esa parodia Pa' que te mueras de la risa Mira, 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 mira Mira ese video Pa' que te mueras de la risa Pa' que te... Pa' que... Pa' que... Pa' que...